Párate para darte el detalle que siempre soñaba. Nos vemos pila. Camina con cuidado. Ay, José, cuidado. Ven, ven, ven. Vamos a ir en la calle. Ven, ven, ven. Ay, no, este será el peor día de mi vida. ¿Estás feliz? Obvio. Ese es el sueño que tú querías, ¿no? Claro, quiero. Yo soy una inversión grande que hice. Espero que la valores y te guste. Yo soy una inversión grande que hice. Espero que la valores y te guste. Obvio. Ven, que haces sobrador de rato. Y ahí hay que cuidar. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Detalle que siempre soñaste. Ay, qué sé. Prepárate para que lo veas. Qué feliz. Bueno, pero antes que lo veas, tientalo, tientalo, tientalo. Ay, qué sé. Tientalo. Sí, mira. Detalle que siempre soñaste. Yo trabajé mucho para darte este detalle, ¿viste? Pero todo, tientalo, tientalo. Mírate, famoso. Vamos, tanti. Bueno, ya. Ya llegó la hora que lo veas. ¿Preparada? Ya, ya, ya. Uno, dos, y tres. ¡Sorpresa, mi amor! Mira, mira, mi amor. Que tú siempre soñaste tener. Entonces, esa vaina, ¿qué es? ¿Ah? ¿Esta cosa qué es? ¿Esta tártara qué es? Ya, tú ves, es un monótico que yo te compré con mucho esfuerzo. Eso no es ninguna enemah. Eso será una enemah. Mira, ve. ¿Tú querías qué, mami? Esa vaina sucia. Tú querías que una enemah. Una enemah. Una enemah, Brenda. Oye, si tú mami no querías una enemah, ¿yo qué vas a ver? Esa vaina es que es una tártara de cosas. Mira, mami, coge, para que la mami enseguida. Yo no tengo plata para enemah, eso por lo que me alcanzó. Sí, no haya hasta ocidaciones, está esa vaina. ¿Ah? Ah, mira, hasta a baile y mira. Ay, mira la tabler. La mami, coge. Ay, de cosas no me regalaste una vaina. Ay, hay, venda. Ay, mira, la gente hace una. Hay venda la mami, coge. Hay venda la mami, coge, venda. Hay venda, venda. ¿Cómo que me vas a regalar esa vaina? No me regalaste la llanta sola. Y venda la motiva que te compre con tanto cariño o lo que siento. Eso no es una moto, esa vaina ni siquiera. Esto es el tipo hasta para hacer los mandados. Hasta para hacer los mandados. Más la mía, esa vida está vincocida. Hasta para hacer los mandados. ¿La quiere o no la quiere? Para regalarse a otra persona. Bueno, será. No, mamita, esto es sirve para hacer los mandados. Para ir a la tienda nada más. Esa es la mía. Es una mía que vale como 20 millones. Esa es la casa de plata de todo lo más cansado. Mónate, mónate para que la andes, para que la pruebes. Que va a prender. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Mónate para empujar. ¡Sabe que aprende a empujar! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Cámbate, cámbate! ¡Dale gran, man! ¡Dale gran! ¡Dale duro para la prenda! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Dale gran! ¡Eso! ¡Ay, quiere prender! qué prende, qué prende, qué prende, dale, 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 ay, esto no es lo tuyo, ay, José, qué prende, ay, yo necesito ir a la tienda, eso dale, duro, mierda, no, mami, no, eso no es lo tuyo, ay, José, qué prende, José, cuánto se necesita para mandar la regla, ya está, dale, 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 ya está, chica, me la abrigate, va,